Éramos tú y yo No sé bailar, sin música en la calle Éramos tú y yo No sé, yo dejo todo, si tú dejas todo Y no sé qué pasó Éramos tú y yo No sé querernos más que nadie en este mundo Y se nos acabó Y nos ganó el orgullo y ese miedo mío va a decir que no Tú fuiste todo para mí, yo fui tu vida aunque digas que no Aunque digas que no, que no, que no Éramos los dos Los que debimos ser felices para siempre éramos tú y yo Y éramos los dos Tú con tus discursos, yo con mis impulsos y se terminó Yo con estas ganas que nunca se fueron de decírtelo Quiero decírtelo Que me des para tú cuando por la radio suena tu canción Éramos tú y yo No sé querernos más que nadie en este mundo Y se nos acabó Y nos ganó el orgullo y ese miedo mío va a decir que no Tú fuiste todo para mí, yo fui tu vida aunque digas que no Aunque digas que no, que no, que no Éramos los dos Los que debimos ser felices para siempre éramos tú y yo Y si te vas vete con todos los recuerdos de los dos Serán mi karma cuando quiera olvidarte Y si te vas no quiero que te lleves a este corazón Y que el fantasma de tu beso me persigue a todas las fernas Y éramos tú y yo Los de querernos más que nadie en este mundo y se nos acabó Y aunque digas que no, que no, que no Éramos tú y yo Los de querernos más que nadie en este mundo y se nos acabó Y nos ganó el orgullo y ese miedo mío va a decir que no Tú fuiste todo para mí, yo fui tu vida aunque digas que no Aunque digas que no, que no, que no Y éramos los dos Los de querernos más que nadie en este mundo y se nos acabó Y se nos acabó Los que era el orgullo y ese miedo tuyo que nos derrumbó Los que debimos ser felices para siempre éramos tú y yo